¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy nos encontramos caminando por las calles de la Alcaldía Coyoacán y esto es porque les traemos una nueva entrega de videos de leyendas de la Ciudad de México, así que acompáñenos. Coyoacán es uno de los lugares icónicos de la Ciudad de México y de los más conocidos para pasar un buen fin de semana. Esto porque puedes recorrer sus restaurantes, sus museos, sus calles empedradas y su característico centro lleno de color y de muchas fuentes. Pero también es un lugar que esconde mucha historia y muchos misterios, es por eso que aprovechando la fecha de Día de Muertos decidimos lanzarnos a Coyoacán y contarles algunas de las leyendas que nos encontramos. La primera leyenda que te relataremos en este video se trata de la Bruja de Coyoacán. Una leyenda que se ubica en la época virreinal cuando Coyoacán se caracterizaba por sus haciendas. Se cuenta que había un joven adinerado, el más codiciado del lugar. Un día conoció a una hermosa mujer y se dice que la mujer lo engañó para poder casarse con él. Después de casarse comenzaron a haber desapariciones y muertes de niños y los pobladores comenzaron a sospechar que había una bruja en el pueblo. El joven comenzó a notar cosas raras en su casa como un peculiar olor a sangre quemada. En otras versiones se dice que la esposa solo cocinaba moronga y cuando el esposo la cuestionó sobre esto, no quedó muy convencido con su respuesta. Ella le contestó que su padre era dueño de un rastro y lo que no se vendía se lo repartía a sus hijos. A ella le tocaba la sangre y es por eso que hacía el mismo guiso todos los días. Al iniciar con sus sospechas, el joven permaneció despierto toda la noche con el fin de espiar a su esposa. Después de unas horas, ella se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. El joven fue detrás de ella y descubrió un hecho aterrador, pues la vio quitándose la piel y convirtiéndose en una bola de fuego. Sorprendido y aterrado por lo que acababa de descubrir, decidió tomar la piel de lo que parecía ser su esposa y la arrojó a la hoguera. Horas después la bruja regresó y al no tener una piel con que cubrirse, se fue consumiendo poco a poco y nunca más se volvió a saber de ella. La segunda leyenda que te contaremos se ubica en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, un lugar que data del año de 1780 y funcionó como fábrica de papel. Lleva ese nombre en honor al historiador y politólogo veracruzano Reyes Heroles, y es aquí donde se sitúa una de las leyendas más conocidas de Coyoacán, ya que en este lugar hay una aparición fantasmal. En este lugar vivió una niña pequeña, la cual trágicamente perdió la vida, esto a causa de una enfermedad inexplicable. Posteriormente sus padres decidieron irse a vivir a otro lado, pues no soportaban seguir viviendo donde había fallecido su pequeña. Sin embargo, muchas personas dicen que el espíritu de la niña nunca se fue, y hasta algunos aseguran haber visto al fantasma de la niña recorriendo los pasillos y las recámaras de la casa. Y hasta hay algunos trabajadores que dicen ya se acostumbraron a su presencia, pues es un espíritu amable, y la nombraron como la muñeca. Sin embargo, la Casa de Cultura no es el único lugar de Coyoacán en el que permanece el fantasma de un niño, ya que los trabajadores del lugar aseguran que durante las noches se puede escuchar a un niño pequeño mientras ríe, juega y recorre los pasillos del edificio. A pesar de ser inofensivo, muchas personas prefieren rodear el lugar para evitar encontrarse con él. Y listo de ambulantes, estas fueron algunas leyendas del centro de Coyoacán. Si quieren conocer algunas más como la del Callejón del Aguacate, aquí abajo les dejamos el link para que vayan a checarlo ya que ya visitamos este enigmático lugar. Y si quieren conocer más leyendas de la Ciudad de México y del interior de la República, también les dejamos aquí más videos para que se vayan a dar una vuelta y aprovechen este Día de Muertos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!